Que ha cambiado mi vida, va mejor, y que desde luego no cambiaré la verdad conocido por nada. Y que desde luego es lo mejor que me ha pasado. Aunque alguna vez hemos hablado que quizás nos teníamos que haber encontrado antes, pero nos hemos encontrado cuando había que hacerlo. Y la verdad que ha sido lo mejor, yo creo, que me ha pasado, sin duda. Estela. Mi querida hermana Estela. La pequeñaja. Es la mejor hermana que puedo tener, que te preocupas por todo, le das vueltas a todo y sobre todo por mamá. Que soy muy grande. Por favor, no puedo. Gracias. Un beso. No puedo. No puedo. Pero cuando pasa algo, cuando... Realmente estamos todos. Es que no, la sangre no es agua. Todo eso no se queda ahí. Y a cada cosa que le pasa a un hermano es como si te pasase a ti también. Pues al final somos dos. Queremos los once de la piña. Mi familia es muy amplia. Pero cuando hablo de mi familia solamente hablo de mis padres y hermanos. Y mi tía Luisa. Mi tía Luisa es como si fuese mi madre. Como si fuese mi madre. Piñat. Como si fuese. Como si fuese mi madre. Como si fuese mi madre. Karena está bajista. Porque es masipu tr Es bendito y es maravilloso, Martín es maravilloso, es que es una persona, a veces me dice que suerte tuve encontrarte y digo no, yo sí que tuve suerte, tuve mucha suerte, es que es un hombre de los pies en la cabeza, en todos los sentidos, es que muchas veces desde que te enamoraste de Martín, no lo sé, fue un todo, absolutamente un todo. Y ese es la persona que quiero que esté conmigo el resto de mi vida, es gran compañero, gran amigo, no tiene todo, no tiene todo. Es que estoy muy enamorada de él. Y porque mi madre es que es, es que no tengo palabras para decir como que se llama. Es fuerte, es valiente, es que es una mujer envidiable, yo siempre he dicho, ojalá me parezca la mitad, la mitad. Y estando en el hospital me decía, ves hija, ni la muerte fue conmigo. Pero el día de su cumpleaños, que además fue cuando se puso bastante malita y la tuvimos que trasladar a Logroño. Y ese día me decía, que voy a estar, que voy a estar. Y al día les estoy diciendo, levantarme en el aire, que yo tengo boda, que yo tengo boda, que la boda de mi chiquilla no puedo faltar. Que no te hablas valiente, ¿eh? No me hablas valiente, soy. Eres valiente, ¿eh? Mañana pase un buen día, yo sigo. Mira, lo primero que le diría a él, cuídamela y no me la devuelvas. Eso sí que se lo diría. Y a mí me diría que, que haga lo que haga que siempre sea feliz. Eso me diría a mi padre. Que haga lo que haga siempre sea feliz. Y que nunca, nunca haga nada. Va a estar presente porque, de alguna manera, él está conmigo. O sea, es que yo sé que está conmigo. Entonces ya está. Pero mi padre adelante siempre... Alcance muy buenas personas. Y un gran hombre. Gracias a todos por estar aquí y no quiero despedirme sin decir unas palabras a mi padre. Y como no voy a poder solamente decir te quiero, Calavera. Te quiero, Calavera. Te quiero, Calavera.